¡Aquí comienza el Ojo del Huracán! Sexta temporada, ahora también desde casa. Porque donde esté el globo, le ponemos el ojo. ¡Aquí comienza el Ojo del Huracán! ¡Aquí comienza el Ojo del Huracán! Ya de este programa que hemos decidido llamar el Ojo del Huracán hace ya muchos años. Ahora estamos un poquito más grande, un par de kilos más, que le echamos la culpa a la cuarentena. Pero bueno, por suerte tenemos esa excusa. Para la gente que ahora encima nos ve, como no podemos ir a nuestra casa, Radio Parque Patricio, encima nos ve. Así que estamos complicados. Bueno, ya tengo dos personas esperando afuera. Tengo dos personas esperando afuera, así que no quiero hacer demasiado preámbulo. Primero lo voy a invitar a él, a un gran avión nuestro, colega. Ya todo el mundo lo conoce del mejor programa de la televisión argentina, que es Paso a Paso. Así que ya necesita demasiada presentación. Lo han visto muchas veces en el Ojo del Huracán, el señor Anishuorban. Arielito, querido, ¿cómo estamos? ¿Bien? Hola, Leandro. Hola, Nahue. Hola, Johan. ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien. Un gusto. Voy a acordar un gusto, porque la tengo atrás y me hace control un... Medio auténtrico, ¿no? Los últimos minutos los puse en hacer el mate. Así que... Está muy bien. Aparte usted es un hombre... Acomo la luz y así estamos mejor. Perfecto. Usted es un hombre de televisión, no puede fallar en esto, así que... Podemos tener una nota accidentada, ¿eh? Porque estoy conviviendo que se tome de manera literal y no figurada con una gata entera. Claro. Hace 10 noches que no puedo dormir. Pero bueno, cosas que pasan cuando uno está en casa. Yo lo tengo ahí también de reojo mirando al pequeño perrito, que no se mande ninguna, que no desconecte nada, así que bueno, estamos bien. Perfecto. La gente está bien, está tranquila, está contenta, porque Huracán no para de ganar. La verdad, estamos a un día de ir a Viamonte a reclamar los puntos de todos los ambitos que estamos ganando. Es la realidad. Pero bueno, se le ganó al Bois, se le ganó a Arsenal y el otro día se le ganó a Talleres con categoría. Con un 3-0 con un equipo mejor plantado, que se lo vio muy bien, que ya lo vamos a estar analizando. Pero primero quiero presentarlo a él, que fue una de las figuras de la mañana. Todo el mundo está hablando de él, la verdad que los hinchas, che, este pibe, qué bien que anduvo, qué potencia que tiene, qué polenta, cómo va al frente, hizo un golazo. Le dieron, me parece ahí a la pasada, que ya se lo vamos a preguntar también, parece que lo atendieron. Pero bueno, él está contento, con ganas, y nosotros queremos conocer un poco su historia también. Así que voy a pasar a presentarlo al señor Cristian Núñez. Cristian, querido, bienvenido al Ojo del Huracán. Cristian, ¿cómo andas? Hola, Lea y a todos los compañeros, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Un gusto tenerte acá. Lo decía recién, la verdad, la gente muy entusiasmada con lo que mostraste el otro día, con ganas de saber quién sos, de dónde venís, cuánto hace que estás en Huracán, y con ganas de ver más de lo que se vio el otro día. ¿Cómo fueron estos días después de ese amistoso? Me imagino que te habrá explotado el teléfono, te ha llovido el mensaje, ¿cómo lo viviste? La verdad que estoy emocionado hasta ahora, y mi familia ni qué decir, y bueno, cuando salí del partido ahí, no sabés, el celular, Instagram, Facebook, tenía explotado. Me imagino, me imagino. La verdad que me imagino, ya nos vamos a meter en la parte futbolística, hablando un poco de lo que fue el otro día el amistoso con Talleres, que por suerte pudieron ver todos, pudimos ver nosotros, pudo ver tu familia en Paraguay, pudieron ver tus amigos, que ya le anticipo a la gente, que aparentemente no va a pasar lo mismo mañana, que estudiante no lo quiere televisar. Qué bajón eso, ¿no? Estaban todos esperando el segundo amistoso, a ver qué pasaba, ahora no lo van a poder ver. Qué lástima, qué lástima. Mi hermano y eso, mi familia, están con una gana tremenda de ver, pero bueno, yo le dije ahora que no va a televisar, pero me dice, apenas termina el partido, me avisan cómo te fue. ¿Cómo está compuesta tu familia, Cris? Contanos un poquito. Bueno, yo tengo cinco hermanos, por mí seis, todos son hombres, la verdad que ya todos tienen su familia, yo soy el más pequeño, sería el menor, y bueno, mi familia, todas mis familias están allá, en Paraguay. El más chiquito, el único que se dedicó a la pelota. No, la verdad que ellos también estuvieron jugando, pero bueno, no llegaron a primera. Mirá vos, ¿todos allá en Paraguay? Sí, claro. Uno, mi hermano, que está jugando en la, sería como la primera vez, allá está jugando en 12 de octubre. Ah, bueno, bien, llegó, digamos, entonces. Están en el mundo del fútbol, ¿sabe por lo menos lo que es un vestuario? ¿Sabe lo que te pute, me imagino? La presión de salir a la cancha, digamos, ¿tiene eso para poder aconsejarte? Sí, sí, la verdad que me dice que ahora más que nunca tengo que meterle duro, que este, que sea, que siga así, y bueno, yo de mi parte, la verdad que estoy entrenando muy bien, tuvimos una pretemporada muy dura y bueno, ya seguía así. Bueno, Nahuel ya me conoce, Ari le digo que, yo soy, viste, vos ya me conocés, pero de amigo, por ahí al aire no tanto, que no me callo un segundo, así que vos, cuando te quieras meter, me levantás un dedo y te mandás, porque viste que esto de las cosas virtuales es medio difícil para pisar al otro, viste. ¿Sabes la vida normal que quiero meter algún bife? No, 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 no. Te habías visto en algún lado, si vos te viniste a probar, ¿cómo fue esa historia de vida cuando llegaste al país? No, yo había empezado a los cinco años, ahí en mi ciudad de Villarrica, que jugué en la escuela de fútbol, sería como infantil allá, en Villarrica, el guaraní, después me fui para inferiores, cuando tenía diez años me fui en libertad, y cuando cumplí quince, justamente acá en fin de año se fue mi tío de que está viviendo acá, y me dice si no quería venir para acá, y le dije que sí, y bueno, vine directamente a probar acá a Huracán. Bien, y ahí ya directamente te ficharon, ¿cómo fue esa prueba? ¿Anduviste bien de entrada? Porque muchos dicen, la verdad, la primera prueba anduve medio flojo, pude ir otro día, me vi, pasa mucho eso, que por ahí llega un jugador muy interesante, la primera no rinde, después dice, bueno, tuve mi revancha. ¿Cómo fue tu caso, Cris? No, la verdad que cuando me anoté, fue en el segundo partido de prueba, estaba en Liga, que estaba Víctor Hugo, que era jugador de Huracán, y ahí jugué. ¿Víctor Hugo Delgado? Sí, después jugué quince minutos y ya había metido dos goles, y ahí me dijo, venite, venite, y ahí me dijo para que me quede para el día siguiente. Yo que lo vi jugar a Víctor Hugo Delgado, viendo tu capacidad para encarar el desequilibrio, no te iba a dejar ir de ninguna forma. No, porque ahí en Liga se había compuesto por Liga A, B, C, y bueno, estaban los tres técnicos, no me acuerdo del otro, y ahí Víctor Hugo me dice, te vas conmigo, ¿no? Me dice, bueno, sí, sí, le digo, y andá a entrenar ya con el plantel, me dice. Ya está, pero me contaron también que la tuviste que pelear con el tema de la habilitación, que estuviste un año ahí con el polaco balsa insistiéndote, no aflojé, ya va a llegar, ya va a llegar. O sea, ¿estuvo medio jodido ese tema de que llegue la habilitación para poder jugar? Sí, la verdad que el polaco también tuvo una gran participación ahí, porque, como te dije, también mi tío, que yo me quería ir, yo me quería ir de vuelta, porque estaba parado como dos años y no podía jugar, y él me dice, quédate tranquilo, que vas a jugar cuando apenas te habilitan. Y yo, ¿cuándo me habilitan? ¿Cuándo me habilitan? Y yo me quería ir, y bueno, el polaco me insistió ahí, estando como mi tío que vive en Tigre, y también mi primo, el hijo de mi tío, y bueno, ahí me quedé. Cuando cumplí 18 años, en agosto, empecé a jugar. La verdad que nos fue muy bien ahí con el polaco, que está yo, Cabral, Rafa, está Jair Mohamed, también ese tiempo, llegamos a semifinales y ahí perdimos contra Rosario Central, 2 a 0, semifinal. Cristian, te pregunto, si bien ahora queda la parte por ahí más dura de aceptarse, hacerse un lugar en primera, y luego poder desarrollar la carrera hasta lo bueno, donde uno pueda llegar, las metas que uno se proponga y pueda alcanzar, ¿qué crees que tuviste vos, por fuera de él, por eso una diferencia de talento, pero qué tuviste vos, que por ahí no tuvieron tus hermanos para poder tener esta oportunidad, en un club grande de Argentina, por ahí viste algo que dijiste, esto que hizo mi hermano, yo no lo, prefiero hacerlo distinto, ¿qué fuiste aprendiendo en base a la experiencia de ellos, o qué tuviste vos que sí pudiste tener esta oportunidad, y por ahí ellos no? Y el hambre, el hambre llegaba a primera y cumplí mi sueño, creo que fue la clave y también día a día poder levantar y para poder cumplir mi sueño, creo que fue el clave de eso. Hermano, si te decías que, sí, sí, Ari. A tus hermanos por ahí le faltó ese perfil y esa ambición de llegar a ser profesional. Sí, mi hermano estaba jugando allá, estaba en un plantel de Cerro Porteño, y después de ahí se escapó de la concentración, creo que de la pensión, y se fue para casa, porque nosotros, yo vivo en la ciudad de Villarrica, y tenía que ir en Asunción, ¿me entendés? Y ahí estando lejos de la familia se complica, ¿no? Todos llegan ahí. ¿En Paraguay, hincha de? ¿Qué, perdón? ¿En Paraguay, hincha de? Cerro Porteño. Cerro Porteño. Bueno, ahora tuviste que cambiar los colores, porque pasa mucho que en Paraguay muchos hinchas de Cerro se encariñan con la varela de enfrente, ¿no? Se encariñan con San Lorenzo porque se ponen los mismos colores, parecido al escudo. En esta que a vos no te pases, por favor, te pido. Claro. No, la verdad que yo, cuando llegué acá, no tenía club, pero me fui encariñando con el club porque me abrió las puertas desde que llegué, y la verdad que estoy muy agradecido con él. Ahí un oyente dice que te queda a la 10. ¿Qué pasó con esa? ¿El entrenamiento te quedó en un día a la 10 o la que hiciste de volver más, me imagino? No, la verdad que yo cuando íbamos a hacer el isopago, creo que después hicimos el isopago y después nos dijo Walter el utilero que pasamos a buscar la ropa y, bueno, fui a retirar y cuando llegué me tocó justo ahí la 10. Y me sorprendí, la verdad, pensé que me iba a dar 32 o algunos números y me dio la 10 y después, ¿sabés qué? Al día siguiente los pibes y los compañeros que me... Los compañeros me jodían. Se te manchó ahí, me hice la remedia. ¿Sabés Cris que decías que tu tío vivía en Tigre? Y me quedó por preguntarte, claro, él ya vivía acá, digamos, no se vino con vos y vos fuiste a vivir en la casa de tu tío. ¿Y cómo hacías? Porque, digamos, de Tigre a la quemita, casi como era Mar del Plata, un poco más, todos los días, ¿cómo viajabas para allá? Y la verdad que tenía que levantarme muy temprano porque yo cuando entrené en séptima, sexta, séptima, tenía que levantarme muy temprano porque entrenábamos ocho, ocho y media y yo me tengo que levantar a las seis, desayunar y después salí ya seis y cuarto, seis y media, ya me tengo que ir, agarro el 21 hasta Linier, que un montón que a veces te agarra el general ahí, no llega más. Después el 46 y después a la vuelta lo mismo, 46, 21 y el otro colectivo que pasa por mi agarro, que es el 7-21. Mamá quería, digamos, con las ganas que debes llegar para tocar un rato la pelota, ¿no? Porque, digamos, casi tres horas sentado en el transporte público, yendo, viniendo, cuando salís a la cancha, lo que debes hacer es laburar ahí, es todo diversión, por así decirlo, todo entusiasmo. Me imagino que llegás a la quemita con Mar a jugar la pelota que nosotros estos seis meses que estamos encerrados. Imagínate entrenar y no podés jugar también. Vos día a día llegás a entrenar y sabiendo que no podés jugar también porque no me habilitaron, pero bueno, es el hambre para poder llegar en primera y cumplir mi sueño, creo. Qué bárbaro. Sí, no. Sí, aparte no eso, cuando llega el horario, las 12 de la tarde, un hambre, ya tengo que ir de vuelta a Tigre. Llego como la 12, la 1, a veces la 2. Cuando entrenaba en reserva llegaba a 2, 2 y cuarto. Después me comía. Y encima ahora, viajaba y devolvía el hogar en la casa. No, y aparte, Cristian, ahora peor porque de última no se pueden quedar a comer, no se pueden juntar, digamos, ahí en la quemita. Y encima, pará, no se pueden bañar entonces ahora en este momento. Tienes que esperar para bañarte allá. Sí, olvídate. Igualmente, ahora que estoy entrenando en primera, estoy viviendo acá en barraca, tengo otro mi tío acá que me dice, venite acá, que te quedas cerca, tengo acá 10 minutos. Ahora descanso bien porque ya es primera, ¿entendés? Ya no puedo darme el lujo de regalar nada y bueno, ahora estoy acá en barraca en la casa de mi tío y estoy a 10 minutos, 15, 10 minutos. Claro, sí, Ari. Le pregunto, ¿quiénes son tus modelos? ¿Pueden ser en tu puesto o no? O puede ser incluso que me digas, no tengo un jugador modelo, pero me gusta esta característica de este jugador, a que el otro le copio esto. ¿Qué cosas vas tomando? ¿Qué jugadores mirás y por qué? Bueno, del club ahí me gusta mucho cómo juega Beto. La verdad que me encanta. Me encanta su velocidad y también tiene dominio. La verdad me encanta cómo juega y yo ahí entrenando ahí con él, la verdad que a veces ni me quiero acercar porque tengo tímido, ¿viste? Pero bueno, ahora poder jugar con él y también otro que me gusta cómo juega son Carlitos Té, que agarra y te encara y no la para más. Bueno, ya. El uno contra uno. Sí, y aparte yo no sé si tengo el mismo juego, pero bueno, cuando arranco también, arrancaro también. Vos sabés que dentro del cuerpo técnico, perdoname, antes de la tuya, dentro del cuerpo técnico, no voy a decir quién, me dijeron, es Carlitos Té cuando arranca, tiene una polenta, va, traba, mete. Bueno, digamos que es una referencia linda, ¿no? Como para arrancar, Cristian. No, la verdad que cada uno tiene su juego, pero yo la verdad que miro cada partido de Carlitos Té cuando estaba en Paraguay, que estaba jugando ahí en Juventus principalmente y lo veía y la verdad que me encanta cómo juega. Y después cuando llegué a Huracán ahora, cuando está en inferior y reserva, me gusta mucho cómo juega Beto. Cuando me fui a la cancha, ganó contra Independiente, me fui a ver y la verdad que la rompió toda. Sinau. Sí, bueno, no sé si sabía también, no sé si le habrás contado, Lea, en privado, pero otro compatriota tuyo, ex Huracán, que le llamó mucho la atención en los amistosos cómo jugabas, es el Cacu Amarra. Es un ex Huracán, no sé si llegaste alguna vez a compartir ahí en Huracán o verlo de inferiores o demás. ¿Cómo vivís también ese despegue? Porque si yo lo que recuerdo, tu mayor despegue así espontáneo en reserva fueron los últimos seis meses y hoy por hoy ya lo que decimos del Cacu o estas referencias que damos, fue todo muy de golpe. ¿Cómo es para vos eso? La verdad que yo estaba medio tapado ahí porque a veces no, medio tapadito. Antes jugaba en reserva, a veces jugaba en suplente y a veces tenía que jugar en la cuarta y la verdad que ahí ya me calentaba porque yo quiero jugar, quiero jugar en la reserva, pero bueno, eso que no tenés que bajonearte ahí. Y bueno, cuando por ejemplo quería jugar en reserva, venía a bajar de primera 5 o 6 y estaba en mi puesto y entonces no podía jugar. Claro, claro. La verdad que te tuviste que bancar tanta, la verdad. Y como te dije, hay a veces que ya me quería ir en Paraguay de vuelta a jugar porque no jugaba. Imagínate ya tener 19 y toda esa cosa, no tener contrato también y jugar en la cuarta, imagínate. Después empecé a jugar ahí cuando nos bajaron Cabral y Seba Ramírez y eso cuando nos bajaron. Empecé a jugar contra Independiente y justamente hice el gol y ahí ya no paré más. Cristian, ahora que lo mencionás, que la gente está un poco preocupada con este tema contractual, ¿hablaste algo con la dirigencia? ¿Te dieron alguna fecha? ¿Sabés algo para ya ir arreglando ese temita y quedarnos tranquilos? No, la verdad que estaba hablando con mi representante y me dijo que tiene que dar el ok del presidente, pero no avisó nada todavía, así que estaré esperando ahí a ver qué me dice. Bien, perfecto. Están a la espera entonces, después lo comentaremos nosotros para no ponerlo de manera incómoda a Cristian. Esto es un tema más dirigencial y ya comentaremos cuando lo despidamos a Cristian. Lo único que pido, ojalá, si están escuchando a alguno, por favor, a no dormirse. Cris, a ver, el Bacán, en este último tiempo, pasaron varios de la albirroja. Estuvo Anthony Silva, Salcedo de vez en cuando es convocado, Cacu ayer permaneció en el banco. También, ¿qué te genera eso de, bueno, fueron muchos a la selección? Digamos, es un lugar a donde se ve, digamos, que si andás bien, la selección paraguaya puede hacer. Che, mirá, ojo que tenemos esto acá en Parque Patricio. ¿Se te cruzó para la cabeza un poquito? Me imagino que sí. No, la verdad que yo trato de hacer, entrenar bien y después todo llega. Por ejemplo, que a veces está mi compatriota Salcedo, anteriormente estaba Silva también. Claro, al derete. Sí, bueno, sí, no, yo había entrenado también con Alfaro, como había ido, yo estaba en la quinta, cuarta, y a veces me tocaba ir a entrenar cuando estaba de jugador todavía Damonte, y ya entrenaba con ellos a veces, no todos los días, pero a veces ya me iba. Y después ahora, recién ahora Damonte me vio contra Independiente, y después los cuerpos técnicos, Mariano, Pelu, y después jugué un amistoso también contra Cañuela, y después jugué contra Zacachispa. Ahí hice un gol también, y ahí le gustó a Damonte, y ahí me dijo que quedate tranquilo, que en junio te vamos a subir. Bueno, bien, digamos, no entendí, Cris, la parte esta que si llegaste a entrenar con Damonte. Digamos, vos ya lo habías visto como jugador en el club todo. ¿Llegaste a cruzar entrenamiento con Israel? No, claro, él te dijo que te iba a subir. No tuviste ningún entrenamiento casual. No, en 2018 yo había subido a entrenar con primera, cuando estaba en la quinta o la cuarta, y Damonte estaba de jugador todavía. Eso, esa parte no había entendido. Y te digo, ¿recibiste alguna patadita del actual entrenador ahí en los entrenamientos o no? No, sabés que ahí me fui y no entré. Hicieron creo que pelota parada, creo que fue un viernes. Y después cuando terminé el entrenamiento, yo tenía que ir en tire rápido, era como la doce y media. Y después terminé, ni me bañé, y Damonte justamente terminó antes, y se bañó, y casi salí con él. Casi ahí salimos, y yo no sabía, me perdí ahí en el estadio para salir. Y ahí le dije, ¿dónde la salida? Le dije, ¿viste? Y me dice, ¿qué te perdiste, hijo de puta? Ahí tengo una anécdota con Damonte ahí. Mirá, ahí te saluda, perdón Ari, ahí te saluda también el polaco balsa, que anteriormente lo habíamos mencionado, que es uno de los que te decía, para Cristian, no te vayas, por favor, quédate un poco acá que te va a tocar, ¿no? Sí, la verdad que estoy muy agradecido al polaco también, que me dijo, no te vayas, no te vayas, no seas hip. Y ahí la verdad que estoy muy agradecido con él. También me subió a reserva, y me hizo debutar también en reserva, y así que estoy muy agradecido a él. Sí, Ari. Una más futbolística. ¿Qué consejos fuiste recibiendo del técnico, que es muy de estar en el detalle, o de los más experimentados, detalles futbolísticos, finos, porque si bien hoy Huracán, los amistosos vienen mostrando por ahí, algo que a vos te conviene, que es esto de jugar con espacio, y tener espacio para resolver el uno a uno, en algún momento Huracán va a tener que ir a buscar más partidos, o va a usar otro libreto, y en esa cuestión de ir a buscar los partidos, se achica los espacios, hay equipos que te obligan a jugar en menos de 40 metros, y son muy importantes por ahí los controles, los perfiles. Cuéntame dos, tres detalles que te hayan marcado, o que te hayan enseñado, o pedido, Damonte, o alguno de los experimentados, para mejorar tu juego. La verdad que los movimientos, principalmente los movimientos, que son cruce de pierna, y eso yo no hacía un reservo, ahora para que gane un tiempito más, me dice Damonte cruzar la pierna, y ya ahí girar el cuerpo, para poder resolver, así que... ¿Cómo vendría esa regla? Fijamelo con las manos, ¿cómo sería ese cruce de pierna corta? Por ejemplo, vos cuando estás por izquierda, tenés que cruzar este lado, y después girar así, ya queda perfilado ahí, para el arranque y salir con ventaja. Claro, claro. Ahí esas cosas, por ejemplo, yo los primeros dos semanas me costó, después ya le agarré, y bueno, son esas pequeñas cosas que te hace más rápido la jugada, cuando tenés el uno a uno. Cristian, ahí Diego Loren, un oyente, dice, ¿cuál es su puesto natural? Si vos tuvieras que armar al equipo, si te dan la pizarra y te dicen, toma Cristian, ponete donde vos quieras, ¿dónde te pondrías? La verdad que personalmente, a mí me encanta jugar de enganche, porque me gusta estar ahí, agarrando siempre la pelota, pero bueno, ahora el Damonte, me está usando de extremo, yo no tengo problema de jugar también de interno, por derecha o por izquierda, no tengo problema, pero si me ponés a mí de enganche, me encanta ahí. Claro, lamentablemente el fútbol de hoy ya fue eliminando de a poco, ¿no? Ese puesto, todos se sacrifican, todos tienen que correr, el que no corre, lamentablemente no juega, pero bueno, te gustaría, digamos, estar suelto, jugar por delante de la línea de los volantes, o del doble 5, tener ahí contacto como para crear, y ser un poquito el enlace, entre la mitad de la cancha y lo delantero, ¿no? Sí, la verdad que me encanta estar siempre en contacto con la pelota, pero bueno, ahora ya, como decís vos, tengo que cambiar mi, mi juego, que no se usa más ahora el enganche, pero bueno, ahora me toca jugar de extremo, y trato de hacerlo lo mejor posible. Bueno, a ver si, antes de despedirlo, a ver si lo podemos ver de nuevo, esto que nos permite, el único, de lo poquito que hay, positivo, no poder ir a la radio, es esto, ¿no? A ver si lo podemos ver un poquito, nuevo, el gol del otro día, ¿quién es el número 5 que te da la patada, que nos lleva a ver de acá? Creo que fue el colombiano ese, no sé cómo se llama. el volante central, Ari. Sí, sí, Medianoche. Se me puede hacer, pero el otro día jugó acá con talleres, estaba trabajando funeral, y lo vi medio reojo, la mitad. Pérez, no dice nada, claro, estaba Pochettino, estaba con Marta Mette, y tenía que ser Pérez, entonces, López Obrador 5, te atendió, ¿no? Te dio justo. López Obrador 5. Sí, ahí justo cuando pateé, me agarró el tobillo, pero bueno, cuando hacés el gol, no, ya me perdí ahí, ya me levanté rápido, porque hice el gol, y la verdad que, aparte, era mi primer gol, aunque no fue la oficial, pero bueno, estaba más que feliz ahí. El primer gol que se ve, digamos, que la gente puede decir, mira el gol que hizo este muchacho, que tu familia lo puede ver, digamos, el primer gol que podés gritar, y encima en el Ducó, digamos, ¿cuántas veces lo viste de nuevo, el gol, y qué te pasó cuando entraste ahí a la cancha? La verdad que vi como 50 veces, esas jugadas, y también el pase del gol ahí a Cordero, que también está otra cosa, que tenés ahí el relator que relata ahí, que te emociona también. Bueno, Cristian, la verdad, te agradecemos este contacto, un gusto que la gente también haya podido conocer un poco tu historia, y bueno, lamentablemente mañana no lo vamos a poder ver contra estudiantes, no se va a televisar, pero bueno, te decíamos lo mejor, entre nosotros, ¿ya se sabe que vas de nuevo, o no se puede decir todavía? No, se queda ahí todavía. Se queda ahí, perfecto. Bueno, si te toca, ojalá que sea como el otro día, o mejor, y que la gente pueda disfrutar un poco de lo que has mostrado, y que vos también sigas teniendo tu recompensa por todo lo que has vivido, y por lo que la has peleado por estar acá en la primera huracán. La verdad que muchas gracias, y se siente el apoyo de ustedes también, y estoy muy agradecido por eso. Cristian, un gustazo, abrazo grande, lo mejor, y estamos al habla. Dale, gracias, un abrazo. Bueno, pasaba entonces el jugador Cristian Núñez, contando un poco su historia de vida, la verdad que muy sacrificado, el tremendo viaje que tenía todos los días para ir a la quemita, nos quedamos entusiasmados con lo que hemos visto el otro día, ojalá que no haya sido un destello y que podamos seguir viéndolo, lo dijo él, no queríamos hacer hincapié con el chico al aire para no incomodarlo, todavía no me dijeron nada del contrato, bueno, 19 años, por favor, a la dirigencia que no se duerma, después estamos preocupados, que el contrato, que qué pasa con Gese, que todavía no firma, entonces, bueno, por favor, a meterle, hay un informe tremendo del señor Nahuel Pedreño, un informe tremendo, que ha hecho, la verdad, lo felicito, es un gran laburo en nuestra web, lo pueden ver, todos los juveniles que están ahí, o casi todos, no siempre se van sumando alguno que otro más, pero los que estuvieron el otro día en el amistoso, el equipo completo, quiénes son, de dónde vienen, cuánto hace que están en el club, de qué juegan, sus contratos, sus cláusulas, todo lo pueden ver en este informe que hemos titulado, el ojo en los pibes, así que lo pueden disfrutar ahí, bueno, ya vamos a seguir hablando de lo que va a pasar mañana, me preguntan por la marca, me preguntan por un posible refuerzo, en la mitad de la cancha, hay mucha información, pero quiero, quiero pasar a esta nota de color que tenemos pautada para hoy, que la verdad es toda, el señor Ariel Schwarber, que ha trabajado como productor del Ojo del Huracán, y hoy está el periodista invitado con nosotros, que cuando me lo propuso, me dijo, mirá, tengo a este muchacho, que es tal y tal cosa, hace tal y tal, yo le dije, no, me encanta, me encanta, quiero hablar con él, quiero que cuente su historia, que la gente del mundo huracán también lo conozca, que se pueda emprender y ver lo que hace también, el laburo tremendo, más allá de lo que nos contará hoy con respecto a Huracán, pero como corresponde, querido Arielito, el aire es tuyo para presentarlo, presentalo vos. A ver, es inglés, porque nació en Inglaterra, pero es portenísimo, y es huracán, y no es Henry May, es inglés, se llama Carlos, es huracán, no es Babington, quédense tranquilos, no, no, es inglés, se llama Carlos Winston Alberton, y le dicen el chino, periodista deportivo, pero que, pero por excelencia viajero, viajo mucho tiempo por cuenta propia, pero, ¿qué soy? Es fotógrafo de la National Geographic, ha recorrido el mundo por donde se te ocurra, y bueno, tiene historias con Huracán, porque es hincha de Huracán, vamos a conocer a esos personajes que tiene este club, que yo lo conocí, escuchando un podcast hermoso, que hace con Miguel Simón, que es de fútbol y viajes, vamos a escucharlo, menos presentación, y más a escuchar al protagonista. Impresionante, Chiro, bienvenido al Ojo del Huracán, el placer. ¿Qué tal Leo, Nahuel, Ariel, ¿cómo están? Bien, un gusto. Hola Chiro, un gusto tener acá, un gusto tener un profesional como vos acá, poder escucharte, que nos cuentes un poquito tu historia con el club, que le cuentes un poco a la gente por qué te hemos invitado, sé que tenés otros compromisos, te agradezco por haberlos postergado, que en un ratito nada más ya tenés que estar conectado con tus cosas, pero bueno, contá a la gente quién es el chino, Albertoni, qué relación tiene con Huracán y hasta dónde lo ha llevado en el mundo, ¿no? Y si estuvo algo mal de la presentación, que me digan. Claro. La presentación estuvo bien, Huracán es mi karma, como supongo que para nosotros tres, para todo lo que nos están escuchando, yo creo que en la otra vida seguramente nos tocará ser del Barcelona, o alguna cosa por el estilo, y yo el tema de Huracán, como soy un tipo sufrido, lo he llevado por muchos lugares, la verdad. Y Ariel lo conoció, escuchando el podcast este que hago con Miguel, un podcast que se llama Rumbos, en donde mezclamos el tema de lo que son los viajes, mis viajes, con las historias de fútbol esencialmente, si bien es deportivo, son más que nada de fútbol, que las va manejando Miguel. De tanto en tanto meto alguna cosa de fútbol, porque obviamente para mí el fútbol es una pasión y manejo mucha información. Como creo que le decía Ariel, y eso le pasa mucho a la gente grande y a los prehistóricos como yo, yo te puedo decir, el campeonato del 78 de punta a punta, y no me equivoco en ningún resultado, yo me tenés que preguntar los 11 que juegan en Huracán y no te lo sé decir. O sea, esas cosas son cosas que van pasando, eso cuando todo tiempo ha pasado de mejor, que claramente con Huracán, por ahí no digamos para tipos como ustedes que agarraron la peor parte de Huracán, pero digamos que para el tipo que tiene más de 50, seguramente el tiempo pasado es el mejor. ¿Y qué pasa? ¿Cómo es el tema de Huracán? ¿Y cómo se dio cuenta Ariel que yo era de Huracán? Porque bueno, en algunos de los capítulos de Rumbos siempre meto el tema, siempre meto el tema. Así como Miguel de tanto en tanto mete el tema de ferro, es uno que está peor aún que nosotros, pero bueno, dice que es de ferro, yo también meto el tema de Huracán, y Huracán ha aparecido en algunos viajes de forma realmente muy insólita, muy insólita, muy insólita. O sea, ahí por ejemplo comentaba, creo que fue el capítulo que, que escuchó Ariel, que tenía que ver con... ¿Escuché todos ustedes? Sí, decime. Escuché todos los capítulos. Ah, bueno. Bueno, hay un capítulo que tiene que ver con el Tíbet, estando yo en el Tíbet. Yo en el Tíbet estuve dos veces, dos veces, no, en realidad tres veces, tres veces, y en dos de esas tres veces jugaba Huracán San Lorenzo. Y las dos veces que escuché Huracán San Lorenzo ganó Huracán. Insisto, es un Huracán San Lorenzo, no es Huracán Ferro, así que imagínense, o sea, no es que le ganamos todo. Lo ganamos al Tíbet. Precisamente. Entonces, y sobre todo la primera vez, fue, la primera vez fue, fue, fue muy especial. La primera vez fue en el año 2000. No sé si se acuerdan, un partido de Anuracán 2 a 1 con el segundo gol lo hace Gavrich. Gavrich y Morgio, recién ascendidos. Exacto. Huracán, Huracán recién, recién había vuelto, Huracán venía, nada, Huracán venía, 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 venía con buen ritmo ahí. De hecho, arrancó bien el campeonato Huracán, definitivamente. Fue justo en el momento que lo vendemos a casas, pero Huracán arranca bien el campeonato. Y yo estaba, este era un viaje de mochilebro absoluto, estaba en ese momento en Lhasa, en la capital de Tíbet, e iba a hacer el cruce a través de lo que se llama, es un camino, es un camino que es una huella, que sube todo por los Himalayas, arriba de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, y le dicen la Friendship Highway, pero es una huella absoluta. Entonces, yo me tenía que subir, me subía, había contratado una Land Rover, y hacía, iba a hacer el cruce, de un lado a otro. Iban a ser más o menos unos, este, cuatro o cinco días, sin tener ninguna noticia de nada. Y en ese momento estaba muy metido con Huracán, habíamos ascendido, entonces estaba absolutamente metido con el tema Huracán, y más todavía sin jugar Huracán San Lorenzo. Con el tema de la diferencia horaria, no estamos hablando de esta época, en donde había mucha más conectividad para nada, imagínense, enlaza las conexiones que había, en lo que tenía que ver con internet, eran muy pobres, muy pobres, y con el tema de la diferencia horaria, ¿qué pasa? Nosotros estábamos saliendo con la Land Rover, ocho de la mañana, y el partido de Huracán, terminaba siete y media de la mañana de allá, del Tíbet. A las siete y media estaba cerrado el local, entonces yo fui a un tipo y le dije, ¿me podés abrir el local? Se lo había pedido el día anterior, solamente para ver esto. Bueno, siete y media de la mañana, estuve con una, con una, que era lentísima, lentísima, y agarré en ese momento, no era una transmisión, yo lo que agarraba era un lugar, me acuerdo que en Olea había un lugar, donde te decía, viste cómo iba, información sobre algunas cosas del partido, y ya estaba en el final, uy, se cayó, se cayó, se cayó, fue la emoción de que le ganamos a San Lorenzo 2 a 1. Bueno, y esa fue la primera vez. La segunda vez fue ahora, hace nada, este partido que fue casi, casi como un aborto de la naturaleza, porque nosotros en esta situación le ganamos a San Lorenzo, que venía derrapando, y evidentemente a Pici se lo querían sacar de arriba, y le ganamos 2 a 0, porque San Lorenzo jugó de manera espantosa, yo en realidad después vi reflexiones, pero Huracán generalmente, pero era la época buena de Apuso, no sé cómo son ustedes con Apuso, pero yo con Apuso soy un tipo que, la verdad que lo defiendo, con todos los que hemos tenido en Huracán, la verdad que a veces, cuando uno se la agarra con Apuso, me da cosa, con todos los hijos de puta que hemos tenido, y ganamos 2 a 0, esta vez sí, yo lo pude seguir, ya era otra época, y entonces lo pude seguir por la radio, con el tema del WhatsApp, pude seguir el partido entero, el que ganamos, o sea, la cosa es esa, o sea, las 2 veces que yo estuve en el Tíbet, gané, y creo que ahí Miguel dice, definitivamente tenemos que ir a comprarte, un departamento ahí en el Tíbet, porque era, y entonces hay varias de esas historias, hace poquito, dos cosas digo, dos cosas digo, primero, la caba la carísima, debe ser la caba la más cara de la historia, porque si hay quien mandarte a Tíbet, cada vez que juegas a la hora en Huracán, va a ser bravo, y por otro lado, esto está bueno para los que tienen familia que no es tan futbolera, o no es hincha de Huracán, que cuando se van de vacaciones, viste que el que no es futbolero, dice, ¿en serio? ¿Estamos acá? Y me estás rompiendo las pelotas, porque fue Huracán, nos tenemos que ir de la playa, nos tenemos que, cancelamos una excursión, porque te querés ir a ver Huracán, bueno, esto es un caso, para decir, mirá a este tipo de dónde estaba, y lo que hizo para mirar el partido, ¿no? Sí, era, a ver, uno el fanatismo lo lleva siempre, ¿no? Era diferente, claramente, el tema de, de cómo estaba pendiente yo, en el campeonato, en el partido aquel del año 2000, que este, porque la verdad que en este campeonato, salvo esa pequeña racha que tuvimos con Apuso, dimos pena, ¿entendés? Y entonces, uno se desengancha bastante, de ahí determinadas cosas, y como muchas veces digo, ¿sabes? Cuando te empezás a enganchar, cuando empezás a sufrir, y venimos a pelear el descenso, o sea, por ahí dentro de dos años, ahora vienen estos dos años, que salvo, sí, Leo, a ver, ojalá que no, pero bueno, ya sabés cómo es lo nuestro. No, no, Chilo, por favor, te pido. Dale, ¿tienes la cuenta de cuántos países conocés, en cuántos países estuviste? No, ya me lo han preguntado eso, pero a ver, estaré en 60 países, una cosa por el estilo. La verdad que he viajado mucho, he viajado mucho, y con Huracán, eso, a mí me gusta tener estas anécdotas, y hubo, eso es lo que iba a comentar ahora, hace poquito se lo comenté a Ariel, sacamos un capítulo de rumbos, hace poco, de los últimos que sacamos, porque venimos, venimos la verdad bastante atrasados en el tema, y ahora con la pandemia nos quedamos bastante atrás, pero en la pandemia sacamos un solo capítulo, con un momento muy triste, para los cuatro que estamos acá, tiene que ver con aquel 5 de julio del 2009, y para los que se acuerdan un poco, para ponerse en clima de esa situación, ahí estaba el tema de la gripe A, de la epidemia o pandemia de la gripe A, de hecho el partido de Huracán, estuvo a punto de jugarse a puertas cerradas, finalmente se jugó. Entonces, trayendo eso, Chilo, perdoname, recordemos la previa, gripe A, gente con barbijo que hoy, bueno, todo el mundo, pero en ese momento, ver gente con barbijo, acá era una locura, el tema de las entradas, que fue una barbaridad en la previa, la lluvia, el granizo, que caían las piedras, la verdad, uno a veces elimina cosas de ese día, porque no lo quiere recordar tanto, y cuando lo recuerda, se acuerda de la parte futbolística justamente, pero todo lo extra futbolístico, que pasó ese día, fue increíble. No, fue, ese fue un día, la verdad, muy apocalíptico, muy triste, a mí me pegó, tuve un problema con los pelotudos estos de la barra, por no decirlo de otra forma, porque te acordás lo que era esa tribuna, o sea, una sola vez, yo me acuerdo de una tribuna, en donde uno no se podía realmente mover como eso, en realidad dos veces, una fue en aquel partido contra Quilmes, el uno a uno, que terminamos ganando con el gol del Tero Di Carlo, en realidad, en el 2000, exacto, ese día la tribuna estaba verdaderamente repleta, que uno no se podía mover, y la segunda vez, fue en otro día triste, año 94, en la tribuna independiente, cuando nos achicaron la tribuna, y ahí era imposible de moverse, en una tribuna que es muy difícil, porque es un terraplén directamente, bueno, ese día, en el partido del 2009, ya la tribuna estaba repleta, dos horas antes de que empezara el partido, y vinieron a esta flor de hijos de puta, perdón que lo digo, porque no hay otra forma, y ojalá estuviera escuchando a alguno de estos acá ahora, y colgaron las banderas de una forma tan hija de puta, y la gente se empezó a ir para atrás, no le quedaba otro, empezaron a colgar las banderas, como son estos, los dueños de la mierda, perdón porque me enojo, porque son tipos que viven del club, y realmente no hacen nada por el club, nunca, entonces, pusieron la bandera de esta forma, y yo me recalenté, y entonces lo que hice fue, me adelanté, y le agarré dos de las banderas, y se las bajé, y cuando yo me bajé, vino toda la gente obviamente, y vino uno, el primero que vino, digamos que era un tipo tranquilo, y me dijeron, flaco, ¿qué haces? yo le digo, macho, a ver, vos viste todo lo que somos, ¿cómo vamos a seguir? ¿qué haces? y mientras yo estaba hablando con este, vino otro, y así sin decir nada, me metí una trompada, en el, así, sin hablar, estando en el suelo, me quería patear, y este primero que había venido, me separó, la gente obviamente se fue, o sea, así arrancó mi día, en ese lugar, y ¿qué pasa? ¿qué es lo que pasó? obviamente cuando comenté lo de rumbes, cuento la historia, ¿y a quién menciono? obviamente, a Larribey, ¿a quién voy a mencionar? hace, hace tres semanas, bueno, hace tres semanas, me llega solicitud de amistad, en Instagram, Joaquín Larribey, yo digo, ¿esto es una joda? ¿no es una joda? a ver, alguien de Huracán, no sé, que me pida amistad, te digo, me parecería más insólito, que me pida amistad, pachanga, es que Joaquín Larribey, ¿cómo está pidiendo Joaquín Larribey? ¿entendés? bueno, y cuando me pongo a hablar con Larribey, él no sabía que estaba este capítulo, se había enterado que yo era de Huracán, y que estaba haciendo estos rumbos, porque le gustaban rumbos, y cuando yo le dije, se puso a escuchar, y dije, quedate tranquilo, que no te puteo, no te puteo, aunque la verdad, que en ese momento, viste, hacíamos fila, para putearte, ¿no? no, tenés una historia, tenés una historia, de encontrarte con un partido de Huracán en África, y tuviste medio que colinear, para que te lo pusieran, para que te volvieran a poner el partido, sí, eso, eso, ese sí, ese sí es, ese fue el más insólito de todos, porque imagínense, otro viaje de mochiler, yo, los viajes que más recuerdo mío, son los viajes de mochilero, ¿ok? Entonces, estaba en Mauritania, Noakchot, es la capital de Mauritania, ese, fue todo un viaje de mochilero, de tres meses, que hice todo por el noroeste de África, para llegar hasta Tomboktu, que es una ciudad como legendaria, que está en Mali, bien, estoy ahí en, en Noakchot, nada, poca luz, pero me meto en el primer bar que encuentro, encuentro un bar, era muy de noche ya, y me meto en un bar, porque quería comer algo, cuando me voy, y voy a pedir algo para comer, miro, levanto la cabeza, estamos con Huracán Boca, yo, levanto la cabeza, imagínense, en Mauritania, a la noche, en un bar, equis, ¿entendés? Levanto la cabeza, están jugando Huracán Boca, la puta, me pongo a ver, en ese momento Huracán, creo que estaba perdiendo una cera, era el primer tiempo, que igual, me desorientó, porque, vieron que en el árabe, como está escrito al revés, el que va de visitante, está adelante, ese tipo de cosas, está escrito, rápidamente se me fue toda la mierda, porque está perdiendo una cera, efectivamente, terminó, terminó el primer tiempo, y cuando termina el primer tiempo, este, el tipo, claro, yo no estaba hablando, ni le dije, che, mirá lo que están dando, el tipo viene, y cambió ahora el DirecTV, estos canales, estos canales que tienen 980 canales, ¿entendés? se te fue un canales y no lo encontraste nunca más en tu puta vida, entonces, yo entré en estado de desesperación, le dije, no, ponémelo, le hablaba un poco en francés, porque era lo único que sabía hablar, y entonces, me acuerdo, el tipo empezó, empezamos a buscar, hasta que apareció Huracán Boca, que fue el partido que perdimos 3 a 1, 3 a 1, ahí la verdad que me sorprendí, porque, yo ese viaje, me voy, el día después, del primer partido, el primer partido, no sé si ustedes le ganamos a San Martín de Tucumán, 1 a 0, un gol muy al final, me parece que lo hace Volati, muy al final del partido, ya estando allá, me entero, pero no estaba pendiente, porque aparte era, el tema era, ya un viaje muy de mochilero, y entonces era muy complicado, pero me entero del partido de Huracán 4 a 1, con Racing, me sorprende, porque la verdad que en cancha Racing, perdemos siempre, siempre, de recontra siempre, ¿entendés? me sorprendo, y ahí empecé a enterarme, que Huracán venía jugando muy bien, que de hecho, cuando yo vuelvo a Argentina, el primer partido que voy a ver, es el que le ganamos, Argentino Junior, 4 a 1 de local, yo cuando veo el partido, digo, a la mierda, yo veía, nunca más lo vi Huracán así, llegando con 5 tipos, 6 tipos a posición de gol, o sea, tipos que eran siempre un desastre, jugando bien, dije, ¿qué pasó con esto? No me fuere de joda, era esa época en donde, Araujo y Arano, era Cafú, ¿entendés? Era una cosa absolutamente, Volati era Marangoni por 8, después de Volati dejó de jugar en Huracán, jugó dos años bien, y volvió a ser Volati, ¿entendés? Era una cosa increíble, Volati era, o sea, la verdad que después de Cabrera, el mejor 5 que tuvo Huracán, fue Volati, Volati era una cosa, era una cosa espectacular, entonces, ese equipo, la verdad que me dio, me dio mucha pena, porque, el del 94, cuando nosotros perdemos aquella vez en, en la cancha de Independiente, la verdad que me quedé llorando mucho, recién estaba por salir TIC, TIC fue el, el año que sale, año 94, yo estaba transmitiendo las cosas, claro, exacto, yo estaba transmitiendo, empezaba a transmitir un programa, que no duró nada, que se llamaba, Paddle de Primera, yo estaba muy metido con el Paddle, y entonces, estaba haciendo unas cosas con ellos, y eso, antes de que saliera, era como, era como, como número cero, era como los números cero del canal, antes de que saliera el canal, salían con, en la señal aparecía alguna cosa, y con ese partido, hicieron una, una especie de, este, de video clip, y yo me quedé, me quedé llorando ahí en la tribuna, que años después, me, me, es como, me vi reflejado en otro pibe, que se quedó llorando, pero en realidad no se quedaba llorando, ¿se acuerdan? El pibe que estaba, el de la radio, el de la radio, el día del 5 a 1, bueno, el día del 5 a 1, Independiente, que se queda escuchando, y, sorry, porque voy tirando un montón de cosas ahí, medio, pero son cosas que tienen que ver con, con, cuando uno es hincha. Quiero, te hago una pregunta, perdón, no sé si te, más allá de estos partidos con San Lorenzo, que vos recordás, haber pedido que te abran un locutorio, ver cómo lo enganchabas para escucharlo, ¿qué partido decís, uy, qué lástima que no pude estar en el Ducó, porque estaba en, un país insólito, que te perdiste, decís, ¿cómo me perdiste partido? o, y también, ¿qué partido tardaste más tiempo en poder enterarte del resultado? Porque, no sé, estabas en un desierto, en una montaña. Esa es bastante, bastante, es una buena pregunta, tendría que pensar algún partido, así que, a ver, partidos, cuando uno es más chico, evidentemente, se queda más con ganas de ir a determinados lugares y le hubiera encantado poder estar en ese partido. en realidad, en realidad, la verdad que de los partidos definitivos importantes de Huracán estuve, creo, creo que no me he perdido ninguno de los importantes, salvo, bueno, la final, la final en Colombia, sí, o sea, a Colombia no fui, por suerte, porque la verdad que me hubiera vuelto muy, muy triste, pero tendría que pensarlo, tendría, tendría, tendría que pensarlo, de tardar bastante tiempo en enterarme, en aquel viaje del Tíbet, en aquel viaje del Tíbet, yo, aparte del Tíbet, cuando yo estoy en Nepal, hago un trekking, hago un trekking, que fueron como, como 10 días, una cosa por el estilo, yo, obviamente, en el trekking, era un trekking en la punta, era cuando todavía me daban los pies, y la parte aeróbica, este, y Huracán jugó, me parece que juega con boca, y me parece que perdemos, como es bastante habitual, creo que perdimos 1 a 0, o algo por el estilo, en ese mismo campeonato, después de ganarle a San Lorenzo, me suena que, que a las dos fechas, jugamos con boca, y ahí sí, estuve bastante tiempo, y estaba muy pendiente de eso, la verdad que estaba muy pendiente, del tema de cómo había salido Huracán. Bien, Chino. Sí. no, cerrá la idea, que sé que, que tenés ahí un compromiso. está, está, no, te iba a comentar esto, iba a hacer un comentario, que por ahí uno, a veces, el que es hincha, lo entiende, y a veces uno leyendo a Fontana Rosa, también, ustedes, bueno, ustedes son muy chicos, pero en el año 73, había alguien que no escuchaba los partidos, que era Don Luis Eijo, por el tema del problema que tenía el corazón, y todo, en los partidos de Huracán, en el año 73, sobre todo de la mitad para adelante, no los escuchaba. yo con el tema de este, después del partido del 2009, la verdad que a mí me hizo tanto mal, tanto mal, que yo cuando volví dije, ojalá me hubiera, me hubiera enterado mañana del partido, porque te enterás y listo, te enteraste, después ponés, porque es cuando te sangra la herida, querés ver cómo fue el gol, entendés, y esas cosas, pero te enterás ahí, y no sufrís todo eso. Entonces, después de eso, al poco tiempo, porque somos Huracán, ¿qué pasó? Descendimos, ¿ok? Y dos años después, increíble, descendimos. Y aquel partido con gimnasia, cuando Huracán tiene que definir con gimnasia, un día miércoles, que era un día de mierda, llovía, era una cagada el día, yo con el tema de este, de no querer ver el partido, lo que hice fue, me fui, caminé, me fui a un, este, me fui a un cine, porque esto ya lo había hecho en el partido con Independiente, el 5 a 1, pero ese día fui caminando por la calle, pero ¿qué pasaba? Todo el mundo estaba viendo el partido, porque se acuerdan, fue el partido de River con Lanús, entonces estaban todos viendo el partido, promociones, eso sí. Y era imposible, entonces, ahí me fui enterando de cosas de Huracán, entonces lo que hice fue, me fui a un cine, me fui al cine, ahí al Recoleta Shopping, ¿entendés? Donde no sabés ni qué película, le digo, ¿qué película hay ahora que arranca a tal hora? Esta, me metí, era una de vampiros, no me acuerdo ni hija, pero ahí, y me encerré, y cuando llegué a casa, fue mi hija que me dijo, perdieron, pero, pero realmente, realmente Huracán, el fútbol te hace sufrir, mucho, pero convengamos que Huracán te hace sufrir bastante. Si no me equivoco, es la observación de los pájaros, si no me equivoco, el cuento ese de Fontana Rosa, que está el clásico, el clásico rosarino, se va a caminar por ahí, que no quiere saber nada, que seguía por los sonidos y demás, sí, sí, totalmente. eso es buenísimo, es increíble, y es así, te vas guiando, te vas guiando por eso, y tenés, tenés situaciones en donde la ciudad se convierte en un, en un silencio, a mí me lo habían contado mucho, este, yo, como comentaba Ariel, yo nací en Londres, y tengo, no tenía exactamente una tía, pero como una tía postiza que tenía ahí, y me contaba mucho que en el Mundial 66, el día de la final, la calle era, era todo un silencio, y no había nadie, y entonces te ibas, había gente, decías, te ibas enterando por, por lo que iba gritando alguien, en algunos lugares, que es, es eso, te vas, te vas guiando un poco por, por esas cosas, porque hay momentos en los cuales, bueno, ahora cuando se juega un Mundial, un partido argentina, la calle está absolutamente vacía, absolutamente vacía, eso está, es muy de futbolero, el tema ese, de, de que, de que a veces se sufre tanto, que uno, sabe que si ve el partido, se va a poner mal, hoy ya, ya lo superé eso, de hecho después, el partido con Central, ese, este, yo, yo les tendría que pasar, se los voy a pasar algún día, lo tengo que encontrar, el, el día, el partido, el, la tarde esa, antes del partido con Central, escribí, un texto, que era terrible, el texto que dice, obviamente, cómo vamos a terminar hoy, obviamente vamos a perder, porque encima, se acuerdan, veníamos de perder, y se perdió con unión, era que se daba, estábamos en el momento de la gloria, y de repente, claro, antes perdemos 2 a 1, que es, la mitad de la gente devuelve las entradas, de que iba a ir allá, para ir, porque la gente estaba muerta, ese día estaba, el día del 2 a 1, quedamos todos muertos, muertos, porque era, cómo vamos a perder, con unión, mirá, yo, ves que, hay que creer, hay que creer, siempre se cree, bueno, y ese día que estaba muerto, la verdad que ese fue un día, yo creo que si tuviera acordarme un día, en el cual, realmente, este, disfruté, con el tema de Huracán, y lloré de alegría, fue ese, porque después uno se tiene que ir, cuánto más atrás, en el Nacional B no cuenta, entendés, porque aún, aún, aún con esos ascensos postergados, como el día que le ganamos 1 a 0 allá a los Andes, con el gol del Turco, estábamos en el Nacional B, entendés, era otra cosa, pero ese día, y ganar por penales, dije, pero esto, esto es de ciencia ficción, ganamos un título, habiendo ganado cuatro definiciones por penales, parecía, parecía increíble, o sea, es la antiforma de Huracán, porque Huracán, Huracán por penales, no gana nunca, nunca, ese campeón, ganamos cuatro partidos por penales, encima, cuando uno se pone a ver, el primero contra los, contra los misioneros, el partido estaba perdido, que es el que ataja Monzón, estaba perdido, estaba recontra perdido, faltaban, faltaban cuatro penales, y, y Huracán erra el suyo, viene el otro, lo erra, lo hace Huracán, y el otro lo erra, o sea, era una cosa, absolutamente imposible, el partido con estudiantes es lo mismo, el partido con central mismo, si lo erra Guanchope, o sea, si, no me acuerdo quién es Delgado, que lo patea fuera, y, y si lo hacía Delgado, ya estaba, ya estaban ellos dos goles arriba, con dos penales por patear, o sea, la verdad que, la forma en que ganamos ese campeonato, me emocionó tanto, el partido fue una garcha, ¿no? El partido de la final fue, inmirable, inmirable, pero, pero, pero ganar fue increíble, es, ahí, ahí, sí, vamos con la última, sé que tiene, sé que tiene compromisos, él da safari fotográficos por la ciudad, sé que tiene ahora un curso de fotografía online, así que búsquenlo al chino albertoni en Instagram, y vean lo que hace, que es buenísimo, y obviamente, si quieren sumar a tus safari fotográficos, a tu podcast de rumbos, perdón, realmente, realmente aconsejo leer, a mí me da pena a veces que con Miguel no le damos manija, porque el podcast realmente, realmente es muy, muy bueno el rumbos, ese, ahí pasamos, ahí Matías preguntaba, pasamos, el rumbos lo buscan en Spotify, y te debería preguntar, que preguntaba ahí, que preguntaba a un oyente, perdón, era que me meta, y era esto, naciste en Londres, ¿cómo te hiciste hincha huracán? ¿A qué edad llegaste? ¿Cómo, cómo, cómo tu historia, cómo nace tu historia con huracán, habiendo nacido en Londres? Me hice hincha huracán porque alguno me debía tener bronca, no sé, en algún lado, no, a ver, mis abuelos son de patricios, ¿entendés? Y mi abuelo era, mi abuelo era muy hincha huracán, era tipo de esos que estaba siempre en el círculo patricios, entonces la casa de mis abuelos estaba en Parque Patricios, mi tío absolutamente fana de huracán, y entonces, bueno, de estar ahí no quedó otra, y encima agarramos la buena época, o sea, yo empecé a ver huracán, este, en, al final de los años 60, o sea, comienzo de los 70, los primeros partidos muy de tanto en tanto, y ahí uno, nada, me dice huracán, y, a ver, el tema de volverse fanático, eso depende obviamente de cómo es cada uno, y me fui haciendo fanático huracán, la verdad que al principio arrancó bien la cosa, la verdad que arrancó bien, poco a poco no fue tan bueno, pero la primera época, digamos que fue una linda época, al ser hincha huracán, una buena época, una muy buena época. Me voy a gustar de tu confianza, una, en un, nos queda un cachito, perdón, me quedó una, que quiero hacer, perdón Leandro, perdón Naube, que me vuelvo a meter, hablando con Fernando Duclos, más conocido como periodistán, y que también hizo, no sé si lo conocés, que hizo un hermoso viaje por la ruta de la seda, y fue subiendo un montón de historias a Twitter, iba a sacar un libro, en un vivo de Instagram, charlando con él, le pregunté, ¿qué lugar del mundo, a qué lugar del mundo no se puede mudar un futbolero? Porque, ahí no conocen ni a Maradona ni a Messi, o sea, que te morí de angustia, porque no existe el fútbol, y él me dijo, Kirguistán, ¿qué lugar de los que vos recorriste decís, acá no me quedaría vivir porque no hay fútbol? A ver, hay muchos países en donde hay poco fútbol, de hecho en el Tíbet, a ver, son los países Tíbet, y por decirlo, o sea, Tíbet, en Nepal, en todos lados se juega a los fútbol, y en todos lados algún, a Maradona lo han escuchado hablar alguna vez, o Messi, pero definitivamente, el Tíbet o Bután, son lugares en donde el fútbol, no pinta ni corta, o sea, no, nada, no pinta ni corta, definitivamente ahí el fútbol no existe, o sea, ni en Nepal, ni en Tíbet, ni en Bután, son lugares en donde definitivamente el fútbol no existe, en Kirguistán, supongo que tampoco, son esas, pero como esas son ex repúblicas soviéticas, de hecho, deben jugar en alguna cosa, Kirguistán, claro, Kirguistán juega en la Copa Asiática, y anda un poco siempre, porque esto que te mencioné, yo creo que pierden con San Marino, ¿ok? Los fután y Nepal juegan con San Marino, y pierden, perder con San Marino, es muy difícil. Chino, la verdad, te agradecemos, te agradecemos este contacto, estos minutos, gracias por correr ahí tus compromisos, para charlar un rato con nosotros, te digo, no sé si es buena o mala noticia para vos, pero a la gente le gustó mucho, así que en algún momento te vamos a volver a molestar, ¿lo tengo ahí al chino o lo perdimos? Se me quedó congelado. Sí. ¿Estás ahí al chino? Perfecto. A mí me encanta, Alea, sí, te digo, me encanta hablar de Huracán, me encanta hablar de Huracán, permito, o sea, yo a mí me permito hablar mal de Huracán, ahora si alguien me habla mal de Huracán, se pudre todo. No pasa, no pasa, la verdad que no pasa, pero bueno, te agradecemos, te apuro con dos cosas, primero te vamos a volver a invitar, en algún otro momento, y segundo, me gustaría que cuando hagas estas expediciones tremendas, y vayas a estos lugares tremendos, tengas en tu bolsito de mano, alguna camiseta de Huracán, y nos mandes fotos, la verdad que nunca hemos visto antes, de esos lugares recónditos donde estás, con la camiseta ahí adelante, quiero que nos lleguen esos archivos. Y que pará, y por ahí la gente le escribe, y por ahí sale el safari fotográfico por Parque Patricios. También, también. Hagate de risa, perdón, hago la última chiquitita, chiquitita, yo me reuní, yo no me puedo acordar cómo se llamaba, era uno de los bices de Huracán, ahora habrá sido, ponele hace, ¿cuándo te digo? ¿Sabés cuándo? Cuando lo, ¿cómo se llama este? Ay, qué desastre, me agarra, me agarra el, ¿cómo se llama el técnico este? El que era de San Lorenzo, se me fue, eh, ah, y qué súper polémico, es increíble. Ah, Caruso Lombardi, Caruso Lombardi, Caruso Lombardi, Caruso Lombardi, increíble, bueno, ahí está, el día, el día que lo, el día anterior a que lo contratan a Caruso Lombardi, o cuando le estaban contratando a Caruso Lombardi, fui a Huracán, pero fui por otra cosa, justamente por el tema de los safaris fotográficos, ellos se habían contactado conmigo, y por ahí podíamos hacer algo, enorme, 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 con, no me acuerdo quién era el vice, por el tema de lo de Caruso, ¿entendés? Con este tema de Caruso, ¿cómo es que contratan a Caruso? ¿Qué tiene que ver Caruso? ¿Entendés? Y me acuerdo de haber tenido una, una discusión muy, muy seria con él, muy, 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 muy seria con él, este, y enojarme mucho con el tema de Caruso. Y él, o sea, nada, pensaban que la contratación de Caruso, era una movida espectacular, que fue una movida espectacular para borrar a varios de Huracán, ¿no? Me imagino, pero, en todos los clubes hay camarillas, obviamente. Bueno, pero pará, entonces, por ahí hay un safari fotográfico por Parque Patricios, si te escriben un par de gemelos, si se prenden por ahí. Quería hacer eso, lo que pasa que no, no se pudo, pero quería, quería armar algo justamente para sacar fotos. No, ¿por qué ya no te escriben? Patricios, a ver, tiene que ser, tiene que ser con custodia policial, imaginate si te metés, viste, por la Mazantonio. No, pero no está lindo el barrio. Mazantonio, no, si vas a Mazantonio, cruces a Zabaleta, qué verdad, está lindo. Está lindo el barrio. Yo el otro día hablaba con alguien de la calle Mazantonio, porque Mazantonio es la única calle que tiene un futbolista en la ciudad de Buenos Aires, es la única que hay, que es una, es una parte, me parece que es una, una cuadra solamente de grito de Asensio. Y yo comentaba que cuando vas a la cancha, uno cuando va a caminar para Mazantonio es cuando ya te vas alejando, y a medida que te vas alejando, es como que empieza a no haber nadie. Entonces es uno cuando salís de la cancha. Y me acuerdo que un día me animé, porque eran eso, esa época, tres y media de la tarde, viste, o sea, cinco y media, pero es un lugar que siempre fue medio, medio complicado ahí cuando agarrás a Zabaleta del otro. Es verdad que hoy está mejor, hoy ya salís del lado de la Mirabé y ya es otra cosa, no es hace, cuando jugaban esos partidos, cuando, cuando se hacían los campeonatos largos y, y vos jugabas los partidos miércoles a la noche y arrancabas nueve y media de la noche y terminabas a las once y cuarto, once y media, tenés que salir del lado de Mirabé, creo que te agarraba la buena. Otra que el bajo flores, eso era. Pero bueno, ahora tenemos el barrio nuevo ahí, está divino, te digo, para hacer fotos de los balcones, que quedás justo a la cancha de Huracán, para hacer fotos ahí, la verdad, está divino. Chino, bueno, no te robamos más tiempo, la verdad, un gustazo, ya como te digo, en otro momento te vamos a volver a comprometer, a invitar y a escuchar seguramente nuevas historias de tus viajes por el mundo relacionadas con el club atlético Huracán. Abrazo grande, lo mejor y un gusto. Bueno, gracias chicos. Chino, gracias por todo. Gracias. Abrazo grande. Pasaba entonces el chino Albertoni, nada más y nada menos que fotógrafo de la National Geographic, que se hizo ahí un huequito para charlar con nosotros, te digo, un personaje hermosísimo, me encantó. Lo que me hizo, es para un asado, hay que llevar un asado, por favor, es un personaje divino. Estás tentado, Nahuel Pedreño, ¿qué le pasó? Buen personaje, buen personaje y la cantidad de historia que tendrá para contar, impresionante, la verdad, tremendo. ¿Cómo venimos de tiempo, Ariel Yohalvar, Nahuel Pedreño, está muy bien? Yo, 10 minutitos más tenemos, perfecto, 10 más, levantá, levantá el cartel, 10 más, perfecto. Ayer estuvo colaborando usted, Ariel Yohalvar? Sí, señor. Bien, perfecto, estuvo ahí cerca de La Boca, por ahí? Adentro, sí. Ah, un privilegiado, te digo, ¿cuánta gente había? 100 personas había en el partido ayer. Estuvo en el partido de la selección, correcto, seguimos trabajando ahí, un poquito con las redes del canal y generando algún material. ¿Encontraste algo interesante? Porque la verdad, es que se dio por televisión, una cosa más querida. Había, no, en realidad lo más llamativo, a ver, más allá de todos los protocolos, fue el tema del sonido, porque hay muchos de los partidos que nosotros vemos, el sonido ambiente es para la transmisión, y acá el sonido ambiente era también para el estadio, para los jugadores, y en un informe que sí, bueno, que está en las redes, en Instagram de libros, te dice, sports que hicimos, se muestra cómo se hizo el sonido ambiente, que era, no solo tiene canciones así, sino que había una persona dedicada a las canciones, y otra a los efectos, a las reacciones, a los E, a los U, a los goles, a los aplausos, y no es solo tirarlos, sino que hay que ajustar los graves, los agudos, y se trabajó de tal manera, que de las cabeceras salieran los sonidos de los bombos, cuando las canciones eran con bombos, y hubiera un complemento desde la platea, todo, bastante trabajado, donde por ahí también hubo un pedido especial, para que no hubiera silbidos para los rivales, o sea, era real, pero no tan real lo que hubiese sucedido, porque tenía que tener como un, un marco de fair play, el ambiente, pero bueno, bastante interesante eso, después el partido dejó poco, pero eso fue por ahí lo más llamativo de, de, y, y, algo que bueno, al hinche huracán no le interesa, porque, primero porque no hay visitantes, este segundo, porque cuando sos visitante no vas, no vas a ese sector, y vas a la tercera bandeja, pero la crítico que le sacaron a la, a la platea baja, la verdad que la visión que quedó, me tocó ver parte del partido desde ahí, es extraordinaria. Tremendo, te digo que hay algunos proyectos en Huracán para eso, ojalá, obviamente hay elecciones en el medio, pero, pero hay una idea, esto es, lo cuento entre nosotros, es que no escuche nadie, porque no, hay una idea, de sacar el alambrado de Alcorta, de hacer tipo ese pasillo, viste, que, como el estadio único, que salen de ahí abajo, los jugadores, que salgan directamente ahí, de abajo, donde están las cabinas, así que bueno, hay, hay, hay una idea ahí, pero bueno, hay elecciones en el medio, mal que pasa, pero te digo que, que está muy bueno lo que, lo que me han comentado de parte del estadio. Bueno, información, ráfaga de información, antes de irnos, señor Nahuel Pedreño, hay algún nombre dando vueltas por ahí? Sí señor, bueno, en las últimas horas, ya hace rato, se viene nombrando en las esferas del fútbol argentino, al parecer Damonte posó sus ojos en él, estoy hablando de Esteban Rolón, sí, seguramente, muchos hinchas del fútbol argentino, lo recordarán del argentino junior de Heinze, si no me equivoco, sí, luego fue vendido al Málaga, y no tuvo continuidad, esa es la realidad, no tuvo continuidad en el fútbol europeo, luego si no me equivoco hubo una sesión a préstamo, ahí ya Johan quizás me va a corregir, pero en principio interesa, sobre todo caída ya la opción de Rossi, el propio Alejandro Nadur lo reconoció, así que Esteban Rolón hoy aparece en el radar de Huracán, ya hubo comunicación con él, lo aseguran gente allegada del jugador, Damonte ya lo llamó, así que bueno, ese es el nuevo nombre que está rondando por Parque Patricios. Johan, ¿de quién estamos hablando? Esteban Rolón, tiene 25 años, nació en Posadas, Misiones, centrocampista, su pierna hábil, es la derecha, como bien dijo Don Aue, jugó en Argentino Junior, salió de ahí, incluso ganó la primera vez en el torneo 16-17, después pasó al Málaga, tuvo una sesión en el Genua de Italia, volvió al Málaga, 86 partidos jugados, un solo gol para Esteban Rolón. Bien, hoy estuve viendo algunos números de Esteban Rolón, perdón que me meta, y jugó casi tantos partidos en estos tres años desde que se fue, que en la temporada en la que explotó en Argentino Juniors, creo que no sé si llevó, en esa temporada jugó 40 partidos por el campeonato, creo que fue el torneo de la B nacional, y alguno más por Copa Argentina, y en este tiempo, en tres años, no llevó a jugar esa cantidad de partidos, no sé si llevó a jugar, no llevó a superar los 40 en tres años, o sea, realmente es, a ver, me parece que era un jugador interesantísimo, en su momento, habría que ver qué le pasó. Sí, dejame agregarte Ari, no fue por ningún problema físico, yo la verdad, la carrera de Rolón la ha sido bastante, porque, en principio, como decía recién Ariel, en Argentino Juniors pintaba, si no me equivoco, fue vendido en 5 o 4 millones de euros al Málaga, fue la verdad, una venta muy importante para ellos, y parecía una de las grandes promesas del fútbol argentino, luego se fue estancando, la realidad es el típico caso del jugador del fútbol latinoamericano, que no encaja bien en el fútbol europeo, pero si logra demostrar, primero, obviamente, que es Huracán, y si en Huracán llega a demostrar un poco de lo que demostró el argentino de Geinze, donde fue la manija del equipo, a ver, fue un volati para el argentino de Geinze, para dar una idea, es un jugador distribuidor, tiene buena marca, hoy por hoy quizás podría ocupar el lugar de Arrey, vamos a decirlo así. Podría tener un rolón protagónico, ¿no? en este equipo, digamos. Ah, bueno. Uno intenta, en serio, es una cosa muy... Uno, 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 déjenme uno. Bien, pregunté por Bertolo también, que... Para los que no lo tenían visto, es del estilo por ahí de volati, digamos, ese tipo de... El cinco clásico que fabrica Argentino Juniors. Ojalá, ¿no? El estilo volati. Yo te digo, con mis 26 años, si no es el... Estuvo Pastores, que lo que mostró el Huracán fue el mejor, pero me parece volati... Ese año, mamá, esos seis meses de volati, por favor, ¿no? no, pero... Me sirvía, se daba vuelta, pegaba ese salón. Yo creo que a veces hay que averiguar, no para contarlo, sino para saber, perdón, perdón que te interrumpa, güey. Esto de, a veces en el no se adaptó al fútbol europeo, a veces por ahí hay alguna cuestión personal que nosotros no sabemos, que no son para ventilar, pero a veces... ¿Por qué? ¿Por qué? Por ahí claro, por ahí el jugador, o quien convivió con el jugador, encuentra algunas cuestiones, me dice, bueno, ¿qué pasó que no hizo pie? Si era tan bueno, si era tan bueno, ¿por qué no funcionó? Diría Homero, ¿no? Sí, eso que marcás, justamente hoy vi una entrevista que dio con Diario Az, al primer año ya de haber recorrido en el Málaga, y él contaba un poco de eso, que la forma de juego que tiene él todavía no encajaba en lo que pedía el fútbol en sí, que el entrenador le pedía otro tipo de características, y como decías vos, ¿no? Es un 5 clásico, es un 5 más de distribución y no tanto de despliegue, y quizás eso es lo que, para mí, obviamente opinión personal, no sé si hay alguna situación de trasfondo, siento que hoy lo que pide el fútbol europeo, lo vertiginoso que es, la táctica que tiene, quizás pide un despliegue mucho mayor que el que puede dar Rolón, pero es una opinión. Sí, igual hoy, a ver, y esto metiéndonos más en generalidades, pero llevándole al caso puntual, como se hablaba de, si el 5, y emparentándolo con si el 5 de la selección puede ser para eso, ¿no? Hoy las defensas son más colectivas, y cito algo de lo que se hablaba el otro día con Mascherano, en un móvil que, en Líbero, y hoy se quita más por intercepción de pase, en el fútbol en general, el fútbol argentino todavía conserva al roce, pero va tendiendo a quitar más desde la intercepción del pase que desde el quite individual. Entonces, ya no es tanto el 5 de quite o el 5 de juego. No, es el ocupar espacios, es justamente eso, por eso digo, la táctica y lo vertiginoso que puede llegar a tener el fútbol europeo, a diferencia latinoamericano, creo que es eso. De todas maneras, creo que River, bueno, Gallardo mismo lo dijo, está empezando a implementar eso con Enzo Pérez. Enzo Pérez no es un 5 de marca natural, de hecho, le cuesta un poco a veces la marca, siempre termina con amarilla, y sin embargo, buscan eso, una presión en bloque, tres mediocampistas, y yo creo que a grandes rasgos es un poco lo que Damonte intenta implementar. Porque veamos la formación de Huracán el otro día, Cristaldo, Arregui, Gese, son jugadores que en sí mismo no tienen un oficio de marca, Arregui quizás un poquito más, sin embargo, la presión en bloque siempre apunta a eso, los tres de arriba son los rápidos, aprietan en la primera línea y después el despliegue en el mediocampo, por eso para mí Rolón no pudo. Y en ese defender en bloque y en lo que creo que es para los que por ahí se alarmaron un poco con algunas cuestiones de Arregui, este por momentos 4-1, 4-1, y por momentos se van moviendo y queda parado alguno al lado de Arregui, ¿es ajustar? Tal cual, no hay error. La gimnasia, ¿cómo vos te vas amalgamando? ¿Cómo te ataca el rival? Por ejemplo, con Arsenal que te jugaba mucho con el juego interno y te intentan flotar entre esas dos líneas de 4 y vos tenés uno, después se va ajustando con otro que se mete y es, ¿cómo ocupás el espacio y cómo vas tomando esos jugadores que te van flotando ahí? Y eso te lo va a dar la gimnasia del partido y también vos te vas a tener que ir ajustando a los rivales. Por eso creo que es trabajo, es trabajo. Eso que mencionás y la dejo acá porque es un debate que da para ahora, pero eso que mencionás para mí es justamente la diferencia que más sintió entre Alfaro y Mohamed Huracán. Alfaro siempre era un pasito más atrás y quizás el 5 metiéndose entre los centrales en ese momento era Iván Rossi. Cuando vos sacás el equipo en medio de un torneo que ya tenían un ensamble y jugaban de esa manera, lo sacás dos pasos más para adelante, parece quizás un mínimo cambio, pero te hace mover sobre todo todo el mediocampo y creo que justamente al huracán de Mohamed le pasaba eso y por eso perdía tanto la pelota. Sí, yo creo que igual cuando adelantás el equipo lo que vos podés sufrir cuando vos adelantás el equipo, si vos mantenés las distancias entre líneas, en realidad lo que podés sufrir son las pelotas largas y los retrocesos de los centrales y otra cosa es estirar más la diferencia entre las líneas y que haya un mayor por ahí sector de flotación para los delanteros los atacantes de juego externo de juego interno perdón del rival. Sí, pero cuando lo adelantás le pedís mayor participación o mayor enfoque en ataque por ejemplo a Chimino. Sí, Chimino es más un jugador defensivo en la realidad. Eso es creo que lo primero que sufría Mohamed y de hecho el propio Chimino lo decía, lo dijo con los micrófonos le costaba siempre el pasito adelante porque después la espalda la va a cubrir Magoya pero bueno es un debate que da a largas horas lo que puedo decir de Rolón es que para mí al fútbol argentino le vendría bárbaro un jugador como Rolón y a este huracán le vendría bárbaro es una opinión. A ver, para pasar en limpio Rolón entonces está en la carpeta del cuerpo técnico vamos a ver qué pasa. Exactamente Sí, no creo que sea una negociación fácil pero está. Bien, me preguntan por Mercado que habíamos hablado en los últimos programas que el cuerpo técnico dijeron que interesaba que les pareció un jugador interesante tiene cuatro partidos en la primera de Independiente es un jugador más de marca que de juego para hacer una variante de volante tapón así que veremos a ver qué qué es lo que sucede. Preguntan por Bartolo que se nombró tanto durante esta semana el huracán nunca lo anotaron me dijeron que por el momento no están buscando eso que también es un jugador seguramente caro así que la verdad no hay ninguna negociación por lo menos por parte del cuerpo técnico nunca se mencionó al señor Bartolo ¿algún nombre más? Nau que tengas ahí en la cantera ¿no? Bien, perfecto antes de que me olvide le quiero mandar un saludo enorme al señor Jorge Fernández que mero no lo conozco personalmente me escribió por privado en Twitter en la previa del partido con Arsenal me dijo Lea no lo puedo decir ahora al aire ahora lo cuento porque me dio el ok pero el tipo hincha huracán ya no está vinculado de AFA pero fue el otro día uno de los asistentes en el partido de Arsenal que no es el que le anuló el gol a Arsenal increíblemente pero bueno gran oyente del Ojo del Huracán le mando un saludo grande a él que me había gustado me hubiera gustado tenerlo acá en el programa pero bueno ya vieron cómo se nos ha ido el programa ya son 8 y 20 pero un día vamos a charlar con él un poquito de cómo hace este tema que es jodido esto de ser árbitro y dirigirse en el Ducó y tener ganas le ha pasado a una línea en cancha de San Lorenzo que se fue a abrazar en el gol hay uno también un árbitro que él mismo reconoce que se lo pusieron San Martín a Juan San Lorenzo también hay un árbitro el saludo enorme bueno y Oscar Diciosia rapiditas antes de irnos sí vamos a prometo hablar como el chino así rapidita rapidito impresionante primera reunión de Peñas Vía Azul se celebró de manera virtual la reunión con la presencia de los presidentes y los vicepresidentes de cada una en la que se estableció una creación de más peñas y un temario de distintas actividades que se van a realizar cuando termine la pandemia y también como todos los viernes en este horario que estamos nosotros en vivo se realiza un sumanario de los juveniles en donde participan todos los juveniles del Club Atlético Huracán el viernes pasado estuvo Pablo Lamedica periodista de Tice Sport y el ex jugador Ezequiel Gallego contando y hablando con los juveniles también tenemos como siempre las E-Sport porque arrancó el torneo de PES 21 aunque Nahuel asienta con la mesa y dice no sí señores en las rapitas entra esto de lo que son las nuevas modalidades de juego y el Globo debutó ganando 4 a 0 a Sam Sinena con dos jugadores de Tomás Martínez que es el capitán un gol de Rodrigo Bateda y un gol de Gabriel Mansur 4 a 0 de Huracán 11 vs 11 en la AFA Virtual Liga la gente está preocupada por la revancha contra Nicolás Cordero tenemos un problema económico el ojo de Huracán tiene un problema económico Nahuel Cordero ya borró el FIFA 2020 hay que comprar el periodo porque a mí todos los días cuando, cuando, cuando yo voy a decir algo yo le planteé a Nicolás Cordero al señor Nicolás Cordero le planteé jugar la revancha y recibí Orin de su parte me dijo sí, sí, obvio con el FIFA 21 me dijo porque el 2020 lo borré me dijo escuchame una cosa tan 6 lucas estamos olé a Sánchez y me subió el sueldo no sé porque esa revancha no se va a dar hasta dentro de 3 meses entonces igual lo veo jugar cuando lo veo jugar a él contra Cordero es como el meme del hombre araña el otro día vi que hizo el gol del Cordero y dije un gol de Nahuel no me parís con nada muchacho soy dos Corderos o sea gracias igual para mí es una cosa yo a Cordero lo conozco que tiene 15 años y siempre de chico yo era más flaco de chico obviamente pero siempre nos decían que éramos iguales que éramos iguales ojalá soy goleador igual también así que bueno a partir del próximo programa vamos a abrir una cuenta va a ser pago el ojo de Blacán va a ser pago el que lo quiera escuchar para poder comprar el FIFA 21 ¿Quieren ver Nicolás Cordero Pedreño? empiecen a pagar muchachos yo prometo mamá quería por nosotros nos dan un centavo pero bueno lo cierto es que vamos a hacer el sorteo vamos a hacer el sorteo de la gente única.fútbol en las redes sociales termina el programa vamos a ver si damos un tiempito más para dar al ganador me gusta esto de este es el sorteo de no a la violencia porque se viene mañana el amistoso estudiante huracán y las latas espectaculares de conexión de colección bien digo de arroba única.fútbol están tremenda y vamos a sortear uno huracán y una estudiante ahí con el combo el manito como para invitar a algún amigo así que bueno vamos a hacer el sorteo después en las redes sociales debe estar chocho con el sorteo el saludo a Gustavo Quinteiro tiene unas ganas de participar en el sorteo que no le gusta mucho al mundo estudiante pero bueno bueno le regalamos o para regalar a algún amigo pincha o para tomárselas doy te guardar la de Vilarro también no hay ningún tipo de inconveniente no se toma de la del rival no la del rival no se toma muy bien no hay ningún problema bueno el saludo grande a mi amigo Juan Manuel que está siempre escuchando un gran abrazo para él Eduardo Pedazo me dice ¿qué pasa con la ropa? por el momento pic en punta hay que ver si alguien se pone el equipo al hombro todavía no hubo no apareció esa propuesta que iban a decir así que bueno vamos a ver qué pasa todavía Dieguito Diego Loret ¿se puede ver mañana el partido por la página pincha? aparentemente no veremos Nahuel dijo que puede llegar a haber alguna pirateada vamos a estar atentos vamos a estar atentos vamos a estar atentos se dice la isla pirateada señor pero gracias igual por la atención si podemos si podemos lo que le hubiese gustado a Leandro que esto fuera contra Belgrano para que la pirateada cerrara más claro no le de comer por favor Ariel no por favor por supuesto que sí bueno no hay tiempo para más nos vamos yendo recuerden un informe espectacular el ojo en los pibes el informe del señor Nahuel Pedreño en nuestra web www.ojoelhuracan.com y ahí pueden ver todo el informe completísimo de Nahuel Pedreño todos los que estuvieron ahí todos los que estuvieron el otro día en el amistoso contra talleres los pibes quiénes son cuánto hace que llegara el huracán cómo y en qué posición juega si tienen contrato o no ya ven a este muchacho Cristian Núñez porque mañana va a ser otro gol y vamos a estar agarrándonos la cabeza otra vez porque en Gese todavía no se sabe qué iba a pasar así que bueno a no dormirse por favor se los pido Mara querida Mara Barbeito recuerden arroba única punto fútbol vamos a dar un tiempito más para que la gente es tremendo la cantidad de mensajes que hay se quieren ganar la birra de colección así que pueden participar en el ojo del huracán y a seguir arroba única punto fútbol no hay tiempo para más gracias a todos por escucharnos 10 de la mañana atentos a las redes sociales se puede ver oficialmente no veremos a ver qué podemos hacer si puedo meter el ojo en algún lado gracias Ari Joarbar querido el placer tenerte amigo acá como siempre un gusto un abrazo virtual por ahora y esperemos que en algún momento sea de manera presencial y física ese abrazo que tanto extrañamos y que tanto necesitamos Leandro Nahue y Johan totalmente gracias señor Diego Handiciocia gracias señor Nahuel Pedreño nosotros nos reencontramos en las redes estamos todos los días a toda hora en todo momento pero cuando acá donde ponemos la carita nos reencontramos el próximo viernes a las 19 porque donde está el globo le ponemos el ojo claro sí señor chau chau